Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, muy bien. Aquí les traigo otro paquetito. Este me llegó el día jueves de la semana pasada. Esta es la Alma Box, pero no es la Alma Box normal. De hecho, viene un poquito más pesadita, así sintiendo el peso. Esta es la edición del Buen Fin. Recuerden, hace unos días aquí en México se celebró o se llevó a cabo el Buen Fin, que es cuando varias empresas ponen descuentos y uno puede ir a comprar varias cosas. Y la Alma Box estaba en la edición especial y ahí hay otra cajita que también sacó su edición especial. Pero esta, vamos a ver qué tal está. Como les digo, viene así como cerrada la aparición, por lo que parece. A ver. No la había abierto, solo había abierto el empaque. Y wow. Pues así como ven, vienen un montón de cosas grandes. Vamos a ver. Está este que sea un desodorante. Aquí está. Es para colores... No, perdón. Es para... Es anti manchas. Se supone que la puedes usar con ropa de color o ropa negra y no te bajar manchas. De Garnier. Sí lo he probado y pues funciona bien. Entonces, viene esta de Level, que es 2 en 1 solución micelar limpiadora, tónica facial. Esta no la he probado, he probado otras soluciones micelares, pero esta de Level no. No sé si ustedes la han probado. Sería cuestión de checar qué tal sale esta. Viene esta muestra de Dr. Absolute. Que dice que es... No te quita para su entendida, ok. Colágeno. No sé qué sea y no veo que venga una hojita con información. Al menos la mía, la cajita. No sé si en las demás viene. Pero bueno, esta es una muestra. Está bien. Y luego tenemos esto de L'Oreal, que es anti-manchas, Revitalif, láser. Ah, antiarrugas, anti-manchas. Hmm, ácido glicólico. Ay, esto sí no sé. Dice que es para edad de tren. Bueno, está marcada aquí la fecha, no sé si la alcancen a ver. Como que es para edad de 40, 50 y 60. Yo estoy en los TAS, entonces este... No sé si la puedo yo usar. Voy a investigar más de qué es esta de anti-manchas. Y viene esta otra. Que también es este de anti-manchas. Dice... Antirrugas de anti-manchas. Esta es para el día. Entonces supongo yo que esta es la de noche. Pero igual no sabría decirles si la puedo usar yo. Porque dice que en cuatro semanas hay arrugas reducidas. La intensidad en las manchas se atenúa. El 30% de la piel es más luminosa y un tono más homogéneo. Creo que no, digo yo. Todavía no me veo arrugas. O al menos así muy visibles. Y manchitas pues no tengo. Entonces estas, si no las regalo, igual y las dejamos. Y si algún día el canal crece, podemos hacer un... Las podemos poner en una como rifa. Depende. Pero bueno. Y ajá. Viene una BB Cream. De L'Oreal. Hidratante 5. Tono diario... Del diario neutro. Perdón, medio. Es tono medio. Hidrata la piel. Corrige imperfecciones. Reduce poros. Acciona anti-brillo. Ah, esta está interesante. Esta sí me llama la atención. Aquí está. A mí me gustan las BB Cream. Se me hacen no tan pesadas como este... No huele feo. De hecho no le percibo algún olor. Aquí está la BB Cream. Pues parece que no se me ve tan clara. Que hay unas que las se ven muy claras. A ver qué tal está. Luego me pruebo la BB Cream. Les digo qué tal funciona. Hidratante todo en uno. Esperemos que funcione. Luego... Viene esta cosita. Que dice que es de Bung Natural Oils. Dice Liquid Gold. Dice que es para... Marcas... Arrugas... Envejecimiento de la piel. Y este... Estrías. Y se supone que hay que aplicarlo dos veces al día en las áreas como cara y cuerpo. Masajear. En donde uno quiera ponerlo. Esta sí no... La verdad es que no me había oído de ellas. Era cuestión de... De probarlo en las marquitas. Visibles no tengo así como que... Tengo unas marcas de varicela pero no creo que se has cuenta. Dejen investigo bien. Les dejaré ya aquí en algún lado del video la marca. Y bien como... ¿Cuáles son las direcciones o cómo se debe utilizar? Porque no sé. Esta sí. No sé. Me agarro ahorita a estos productos de bajada. Esta... Esta... Que es de fitos. Dice que es ameliz y manzanilla para piel mixta, grasa. Oh... Esta sí. Es un tónico hidratante para rostro y cuerpo. Es 100% natural, biodegradable. Este no lo había probado. De hecho creo que me queda muy bien porque mi piel sí es este... Bueno digo que es muy grasa aunque me han dicho que no. Que es mixta pero pues bueno. No huele mal. Sí huele como a hierba. De esas veces que uno pone a hervir algunas hierbitas. De este... Para algún té o algo así huele así como a... La de siete azares. Huele muy similar. Y la otra que viene es... Otro gmail de Framesi Italia. Italia, perdón. Este no lo va a abrir pero ya lo habían visto en otro... En la otra cajita que vino. Entonces este... Pues este lo dejamos igual como las... Este... Las estas cremas de acá. Que no sé. Y bueno en total vienen... Uno, dos... Tres, cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Y la muestrita. Ocho productos tamaño normal. Porque yo los veo normal. Bueno este no sé que tan normal sea el tamaño si es así. Pero son bastante grandes. Creo que esta cajita está súper bien. Viene muy completa. Vamos creo que costó... Contó y el envío. Me parece que igual estaba en trescientos. Y pues si me parece que estuvo... Bastante bien la cajita. La mayoría de las cosas... Bueno o sea le digo estas pues no. No sé que bien... Creo que. Pero bueno eso es todo. Esta es la cajita de Alma Box. Del buen fin. Si les gustó por favor... Este... Pues denle manita arriba para yo saber si les gustan los videos o no. Si tienen alguna sugerencia igual... Ponganlo en la cajita de informaciones. Bueno en la cajita de comentarios. O si quieren ver alguna otra cosa aquí este... En el canal. O alguna reseña en específico de algún producto. De los que vengan en las cajitas. O en otros. Pues esto. Por favor díganmelo y una vez más. Si les gustó y quisieran ver más videos. Este pues suscríbanse a mi canal. Que tengan una excelente semana. Bye. Bye.